En la distancia se aproximan Armadas y vienes controlan Se han salado, no hay aliados No regresaré a violar En todos lados rayos bascan el sol En sus entrañas se asombró mi día el dolor En las cadenas, la paz eterna Y entre el fondo del mar Las luces se apaguen abiertas Y el sol ya no devolvas En todos lados rayos bascan el sol En sus entrañas se asombró mi día el dolor Si va a caigar la confidencia de avión Las las subterráneas y la felicidad La discapacidad es la felicidad Y el sol ya no devolvido La discapacidad es la felicidad Y el sol ya no devolvido El sol ya no devolvido Gracias por ver el video. 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 Gracias.